Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos aquí Despierta, 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 mira que ya amaneció Y a los macarillos cantan, la luna ya se metió ¡Ahí conmá! ¡Pedrito, pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito, pedrito! ¡Mordida! 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 ¡Ele no quiere! ¡Mordida! Ya se lició la camisa. ¡No se le hagan mordidas por Pepe! ¡No! 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 ¡Eso es la mordida! ¡No! ¡Miguel! ¡Tú muérdele! ¡Ahí me venganza pendiente! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hola!